La idea es trabajar conjuntamente con la Universidad Nacional de San Juan en lograr que las carreras de la universidad lleguen a nuestro departamento y en abrir de alguna forma la puerta y las oportunidades para que nuestros jóvenes, pero sobre todo para que toda nuestra comunidad pueda desarrollarse y podamos hacer crecer el departamento en función a los conocimientos y a las estrategias que propiamente viene trabajando también la Casa de Estudios. La sociedad de Angaco es una sociedad que está en pleno proceso de expansión donde venimos trabajando en distintos ángulos de la economía departamental que tienen que ver con las explotaciones mineras, la agricultura, el turismo, el turismo religioso y también los desarrollos inmobiliarios a través de los programas municipales de terreno para la construcción de vivienda y lo que queremos es aunar todos los esfuerzos para que, bueno, sobre todo nuestros jóvenes sean los grandes protagonistas del futuro en cuanto a este desarrollo. Desde la Intendencia nos han planteado cuáles son sus inquietudes, su política departamental para los cuatro años siguientes y en función de eso definir nuevos cursos, nuevos oficios que se van a necesitar en función de esa perspectiva de desarrollo municipal y, bueno, contarles las experiencias que hemos tenido. Así que, bueno, es una charla muy amplia la que estamos teniendo porque es una primera presentación para definir líneas de trabajo más concretas de ahora en más. Al ser cursos cortos, no estamos hablando de una carrera, sino que cursos de tres meses, seis meses, un año en algunas diplomaturas, no son cursos muy costosos, salvo algunos muy específicos que requieren materiales, el resto no son cursos difíciles de financiar. Y en muchos casos los municipios mismos financian porque, como digo, no son montos exorbitantes, pero bueno, es toda una tarea dentro de la escuela oficio conseguir el financiamiento. Estamos haciendo.